Aquí está, aquí está Aquí está la cabeza Pásame el ratón ¿La cabeza? Aquí está, aquí está de este lado Sabe que va a morir, güey, mira Ahorita es cala las cosas esas, ¿no? Me quedan ¿Qué pasa? Te vienes a estar como tan dejostando ahora Uy, es cierto, tenía que servirle agua, ¿verdad? Uy, es cierto, de que se va... Está el ratón Güey, no creo que sea buena idea ya ponerle el agua, se la vas a poner así ¿Qué dices? ¿Que le saquen el bote? No, que no le metas ni la mano Déjala así caer, mira Pero es que tiene algo allá adentro, güey Sí, ese se puede, no le hubieras dado el ratón No le dices, no le dices No le quedas, ya se te enza Oh, no mames Quíate, 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 quíate No mames, que chingón se vi Hijo de puta, nos dejó grabar Quieres de, Mazorca Quieres de, luego te traigo uno a ti No mames, lo atrapó bien chingón, güey No mames, qué perro se ve Esperó que lo agarrara, güey A que pasara Todo gracias a Mazorca Sí, güey Se van a llevar bien Quiero ratón ¿Por qué no me das? Dame un punto, que no se se va a yustar Dame, 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 dame ¿Te muertes? No, ya te dije Esto me va a salir Pobre ratón Esto es un poco sádico si lo piensas Sí, güey A ver cómo muere El modo, pues, el modo natural de la vida Oh, todavía se mueve, qué Oye, ¿dónde tiene la boca esa madre? ¿Quién? Ah, sí, lo tiene agarrado No había visto bien Coño, gato Lo tiene agarrado del cuello Lo muerde y se le enrosca, güey, para estrangularlo Una vez que el ratón está muerto Y que ya no se puede mover Mira cómo se le ve el ojo Aquí en la esta Una vez que el ratón ya está muerto, güey Se le empieza a tragar, güey Se le come la cabeza primero, güey Abre la boca lo más que puede La serpiente, ¿ya viste? Sí Ahí está Ya está listo, güey Ahora va a atragárselo Ah, qué hermoso está bien Ahora va a buscar la cabeza Se le va a comer desde enfrente Primero la cabeza Luego el brazo del parque Lo último que queda es la colita, güey Saliéndole de la boca Sí Se ve bien chingón, ¿no creen? No sé cómo mierda digieren eso Ah, qué asco Una vez al mes Una maravilla de la naturaleza De hecho le voy a dar una dentro de 15 días Sí Quiero que crezca rápido Y ahorita engorda rápido, no crece Creo que sí un gorda más No, no, no Las serpientes están hechas para estar largas Y no para estar gordas Pues es esta gorda Ah, ¿sabes que la estamos viendo? Volté Volté hacia el gato Que se conformó con unas croquetas Insípidas Que llevan ahí días No llevan ahí días Solo desde ayer Está buscando No sé qué le llama la atención El gat El ratón o la serpiente ¿Qué más estamos viendo? Quítalo, quítalo Quítalo, quítalo con mi pie Es lo mismo Es lo mismo Tomas con... Los pies Ay, no O sea, no hagan algo Sí Hoy no hay serpiente para ti gato Ni mañana, ni empezamos mañana Nunca, ¿no? Hasta cuando te des cuenta Y serpiente, hoy no hay gato para ti Hasta que crezcas más de un metro y medio Sí, porque si no te va a comer a ti No, espérate, no Tendría que estar más grande Como de tres negros Un metro y medio es para empezar a comer conejos, ¿no? Chiquitos Pues sí, yo creo que... No, yo creo que más Más, dos negros, chiquitos No creo que le puedas dar un conejo ahí Y salta mucho Pues... Esa... La madre Ah, diablos estúpidos son Oh, qué hermoso se ve, güey Se ve tan sexy Ven, ven a verlo desde aquí, güey Si iba a tener una cámara Idiota Si iba a tener una cámara Mejor que National Graft Esto es brutal ¿Le se me cabe todo? Si, güey, se lo traga todo Golos Golos No sé qué me da antes No, ni yo ¿Sabes que me voy, güey? Me lo enseñé hace rato ¿Qué pasó? Luego dices que el goloso es él O ella ¿Lo has abierto? Si, lo has abierto, güey, que se salga el gato, güey ¡Ahí está vio a peur, güey córно! Hablando deıyorlar Casi se ponen los otros Entrerieres Quizás se ponen losmanes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!